Esta es una producción de FIAT Corazón de María Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo hubo una boda en Canadá de Galilea a la cual asistió la madre de Jesús Este y sus discípulos también fueron invitados Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús Ya no tienen vino, Jesús le contestó Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora Pero ella dijo a los que servían Hagan lo que Él les diga Había allí seis tinajas de piedra de unos cien litros cada una que servían para las purificaciones de los judíos Jesús dijo a los que servían Llenen de agua esas tinajas Y las llenaron hasta el borde Entonces les dijo Bueno, saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta Así lo hicieron Y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino Sin saber su procedencia porque sólo los sirvientes la sabían Llamó al esposo y le dijo Todo el mundo sirve primero el vino mejor Y cuando los invitados ya han bebido bastante se sirve el corriente Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea fue el primero de sus signos Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él Palabra del Señor Comentario al Evangelio Con Jesús llega el tiempo nuevo No podemos vivir sin renovarnos Es una necesidad y un anhelo que Según el Evangelio de Juan Jesús viene a colmarnos en plenitud Con esta finalidad se presenta el relato de las bodas de Cana como el primer signo impregnado de salvación Así como otros que vendrán después y que debe ser discernido e interpretado porque tiene como finalidad que la gente crea que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tenga vida en su nombre Por esto, las tinajas desempeñan un papel fundamental Eran seis aproximadamente de entre 75 y 105 litros cada una utilizadas para que las personas hicieran sus purificaciones rituales Estamos ante un elemento simbólico de transformación El agua, con fines rituales gracias a que Jesús la convierte en vino se vuelve algo vital además de abundante pues aquellas tinajas estaban llenas hasta no caberles más líquido Y así como después Jesús modificara la función del templo En Cana hace que las tinajas que servían como un instrumento de purificación ahora tengan la función con su nuevo contenido de prolongar la fiesta inaugurando un tiempo nuevo en el que las personas pueden evocar la plenitud de la vida En este tiempo de la nueva alianza la Madre del Señor como modelo de los discípulos y en representación de todos ellos presenta a su Hijo las necesidades más importantes de la comunidad Ella como figura de la iglesia sabe que la confianza total en la intervención del Señor no justifica adueñarse de su actuación pues Él sabe la hora en la que habrá de intervenir ¿Qué tan abiertos estamos a la novedad permanente que nos ha traído Jesucristo? ¿Qué podríamos hacer para que, a ejemplo de María podamos ser más respetuosos del tiempo de la actuación de Dios?